Pues familia, muchísimas gracias a corazón para todos, 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 todos los que iniciaron, se sumaron y están sosteniendo la campaña esta, pues bueno, por mi liberación y por todo el proceso que realmente la Policía Nacional Revolucionaria Cubana, esa que conocemos como PNR, me ha estado inventando a mí y que ha sido extensivo, que es extensivo también a la sociedad civil cubana, fundamentalmente a nosotros los periodistas independientes, activistas, opositores, en medio de una pandemia, de una crisis que tiene tremenda histeria, y realmente la campaña que ustedes han iniciado y que están sosteniendo ha sido la razón por la cual ahora mismo estamos haciendo este video y que yo esté en libertad. Y nos vamos a ver súper prontísimo ahí, cuando enseguida que yo me conecte a las redes, para darle un abrazo súper más cálido ahí y en directo. Gracias a todo el mundo, de la bomba, de la corazón rojito acá, conectado con ustedes nuevamente.